¿Qué es Ossasen? Ossasen nace como consecuencia de que en Bioland, que es la empresa matriz, se ponen a punto unos dispositivos denominados biosensores que son capaces de medir parámetros de interés y una vez alcanzada la madurez tecnológica en el ámbito agroalimentario, que es el ámbito en el que se dedica a Bioland, intentamos trasladar esta misma tecnología al mundo de la salud. Ossasen está enfocado al mundo de la salud y dentro del mundo de la salud el ámbito del medical device. Y el medical device además es muy orientado a lo que puedan ser los point of care, que es la solución que se genera en el mundo de la salud pensando en buscar dispositivos que sean muy cercanos al paciente, que puedan ser muy rápidos en su diagnóstico y que al final lo que está buscando es el que el mundo del diagnóstico, el mundo de la salud, tenga una solución más moderna y más competitiva en relación con lo que puedan ser las soluciones que puedan aportar grandes hospitales, grandes infraestructuras o grandes necesidades de equipamiento que en este caso lo que intentamos es con un equipo muy sencillo, como decía muy cercano al paciente, poder dar una solución que permita diagnosticar en un tiempo muy rápido, para lo cual nuestro dispositivo desarrollado por Ossasen da ese tipo de características, que al final lo que nos mejora por un lado es la velocidad del diagnóstico pero también el coste del mismo. La I más D es la parte principal de Ossasen, al final dentro de lo que son los nuevos paradigmas de la I más D a nivel de Euskadi fundamentalmente el ámbito de la salud, el ámbito de la salud, el ámbito de la salud es uno de los núcleos en el que se está haciendo hincapié y Ossasen se enfrenta un poco a ese paradigma de lo que pueda ser el futuro de la I más D en Euskadi. En Ossasen, a diferencia de Biolan, donde trabajamos más en el mundo alimentario, hay unas características que son muy importantes de conseguir y fundamentalmente tiene que ver con que la comercialización de los productos en el mundo de la salud es una comercialización mucho más compleja que en el mundo alimentario y que viene marcada fundamentalmente por la parte regulatoria, la parte regulatoria en el mundo de la salud tiene unas características que nos obligan a tener que pasar mucho tiempo, dedicar mucho tiempo a poder poner un producto en el mercado.